Señor Presidente de la República, señora Vicepresidenta, señora Ministra, subsecretario, compañeros de la Mesa, señores directores y compañeros de directorio del Banco de Provisión Social, gerentes, expresidente del Banco de Provisión Social, Hugo Odisio, que nos acompaña y que estuvo en su origen, amigos, pacientes y funcionarios. Hoy es un día realmente de alegría y de regocijo con esta actividad. Está Carol ahí, que la veíamos en el video recién, y ahora nos acompaña acá, que me alegra enormemente ver la cara de Benjamín cuando corre por el pasillo. La verdad que uno le encuentra sentido a muchas de las cosas que durante mucho tiempo tiene que hacer. Como es un día de festejo y es un camino que lo hemos recorrido hace casi tres años, en el marco del plan estratégico 2020-2024 del Banco de Provisión Social, donde nos planteamos tener un plan integral para las enfermedades poco frecuentes y los efectos congénitos, que tenía necesariamente que terminar en un centro de referencia nacional. Parecía que era obvio que hacia ahí debíamos ir, pero que en definitiva era un objetivo que el banco había tenido desde hace mucho tiempo, que lo había manejado y que no lo había alcanzado como era debido. O sea, esto no fue una idea que se nos ocurrió una primera vez. Había una etapa anterior donde se hizo los intentos, había una sensación en cierta forma de frustración de que no habíamos alcanzado todo el potencial que el área de salud tenía, y ese fue el punto de partida que he visto hoy parece lejano y la tarea parece inmensa, lo que han hecho los equipos. Entonces, empecemos agradeciendo. Y en primer lugar, sin duda, a los funcionarios, a los funcionarios médicos y no médicos, a los auxiliares, a los apoyos, a los funcionarios del área de salud y del banco, a legales, a recursos humanos, a todos aquellos que han tenido que crear y elaborar un área de salud en un organismo que no es un prestador de salud típico. Tenemos todo por hacer, todavía hemos hecho muchísimo, han hecho muchísimo, nos queda un desafío muy grande. Tenemos que ajustar nuestra normativa, tenemos que generar ordenanzas, tenemos que avanzar hacia la excelencia y hacia la eficiencia. Pero en los hechos, hoy, este paso es de gigante. Realmente el paso que hoy damos es para orgullo de todos los funcionarios. Cuando empezamos a hablar de estos temas, yo recuerdo que había cierto escepticismo que parecía tan grande el objetivo que no todo el mundo creía que lo podríamos alcanzar. Dentro de la seguridad social, dentro del gran tema de la seguridad social, el área de salud a veces es una cenicienta. Sobre todo en países como el nuestro, que tiene un sistema nacional integrado de salud, que tiene un montón de prestadores privados y públicos que dan la primera línea. Cuando uno ve la seguridad social en otros países del mundo, muchas veces se junta con la salud pública y el área de salud es un área principal. Pero en Uruguay, cuando uno piensa en seguridad social, piensa mucho más en los temas que hemos estado hablando estos años. Piensa en las prestaciones económicas, piensa en las jubilaciones. Y a veces salud es un área que queda en cierta forma rezagada. Por eso lo primero que hicimos fue subirla jerárquicamente. Integramos la dirección técnica de salud. Alberto Yagoda es el primer director de la salud porque no existía esa dirección técnica en el banco. Y lo pusimos al mismo nivel que la dirección técnica de prestaciones, para que en definitiva salud y prestaciones económicas tuvieran la misma importancia institucional y jerárquica dentro de la organización. Y en ese camino nos preguntamos por dónde pasaba la excelencia, hacia dónde teníamos que llegar. Y parecía claro, y así avanzamos con el apoyo del IEX, que en todo esto ha sido muy importante y Analia está hoy presente, que siempre es buena la mirada de un externo que nos pueda acompañar con esto. Nos preguntamos cuál es nuestro rol, cuál es el rol del Banco de Previsión Social y su área de salud en un sistema que tiene un sistema nacional integrado de salud. ¿Debe hacer un poco de todo? ¿Debe hacer lo que ya hace otro prestador? Y nos contestamos que no, como es lógico. Debemos hacer nuestras competencias específicas, tenemos que hacer lo que nadie más hace, y lo que la ley puso en nuestro cargo lo debemos hacer con excelencia y buscando la máxima expresión. Desde ahí partimos para ser un centro de referencia. Desde esa visión que la compusimos entre todos y la maduramos, y la ajustamos y la convencimos. Entonces, primero los funcionarios y los equipos. En segundo lugar, las asociaciones de pacientes y los pacientes. Les mencionaba a Pablo, que está allá arriba, que es desde su condición de familiar de paciente, un experto que nos acompaña, y nos reunimos con las asociaciones de pacientes, y les contamos nuestra visión, y recibimos dudas, y recibimos cuestionamientos, y les volvimos a contar, y les volvimos a explicar, y nos volvieron a preguntar, y dudaron, hasta que en una de estas últimas reuniones, cuando ya estábamos llegando al final, alguien de la asociación nos dijo, mire, para mí está bien, porque usted ha dicho siempre lo mismo. Desde hace dos años, usted me dice lo mismo. Entonces yo le creo. Me lo dijo el primer día, me lo dijo en la mitad, y me lo dice hoy. Así trabajamos con las asociaciones, y con eso logramos una fortaleza que no es poca, porque esto lo hacemos para los pacientes. En definitiva, el sentido de esto es trabajar para los pacientes. En tercer lugar, con el resto de los actores, con el Ministerio de Salud Pública, en la persona del Ministro Rando, y en la persona del Ministro Salinas, del ex Ministro Salinas, que fue el primero en aquel momento en el que hablamos, dijo, vamos, vamos para adelante, esto está bien, es parte de la ubicación institucional del Banco de Provisión Social dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Está bien. O sea, acá no hubieron chacras. Las chacras se desalambraron y todos, desde nuestros respectivos expertis, trabajamos con un único objetivo, con el fondo, con el Ministerio, con todos los actores, trabajamos de manera absolutamente coherente. El, por último, o no por último, pero también fundamental, el directorio del Banco de Provisión Social. Ustedes saben, el directorio del Banco de Provisión Social es el directorio más diverso y complejo de todos los directorios del Estado uruguayo. Somos cuatro directores designados por el Poder Ejecutivo más tres directores representantes de los sectores sociales electos por voto popular. Bien. Todo este proceso fue por unanimidad. Por unanimidad. Nunca votamos mayoría y minoría a lo largo de este proceso. Siempre discutimos, dudamos, nos convencimos, nos interrogamos, nos tuvimos confianza. Nos tuvimos confianza de que íbamos todos atrás del mismo objetivo. A veces con certezas. Y cuando no había certezas, con confianza. Bueno, te creo que vamos a ir por acá. Y en eso voy a mencionar a Ramón Ruiz, que ya no es director del Banco, pero que ha sido un largo compañero en este proceso y que hoy, por suerte, también nos está acompañando. Entonces, con la gente, con la convicción de las direcciones, con el resto de los actores, con los pacientes, hicimos este camino que nos trae hoy hasta acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que ya estamos haciendo mucho mejor. Y lo vamos a hacer desde un lugar institucional e integrado que nos va a permitir mejorar enormemente la atención y la calidad y ascender a niveles que hoy no tenemos. Vamos a investigar. Vamos a capacitar y vamos a elaborar. Vamos a preparar papers. Vamos a ir para adelante con investigación que hoy no tenemos. Vamos a estar relacionados con el resto de los prestadores del sistema. Vamos a hacer referencia y contrarreferencia para que nuestros pacientes sean bien atendidos por nosotros y también en el resto del sistema. Vamos a ser nacionales en toda su cobertura. Vamos a tener competencias específicas y esperamos, como ustedes están viendo, tener en un futuro un nuevo edificio que nos permita unificar toda el área de salud dentro de este. Esto es un proyecto que está terminado en carácter de preproyecto y esperemos que quienes sigan después de nosotros puedan hacer el primer llamado a la licitación para que este proyecto empiece a caminar que nos va a permitir unificar todas las áreas de salud del banco dentro de un, en principio, único edificio. Es mucho lo que hacemos hoy. Hoy tenemos 33.000 consultas ambulatorias al año, tenemos 1.300 cirugías, tenemos unos 3.500 días de cama ocupadas. Hoy estamos vinculados con el resto del sistema, tenemos convenios con el policial, tenemos convenios con el evangélico, utilizamos y nos vinculamos con el sistema para brindar nuestros servicios y esta condición de centro de referencia nos va a permitir hacerlo desde una formalidad muy superior. Tenemos el laboratorio de pesquisa neonatal, hace poco estábamos con el Congreso Latinoamericano, con todos los visitantes que trajeron Punta del Este, asombrándose, y está la doctora Cairúa, que es un placer tenerla acá hoy, asombrándose de lo que hace Uruguay con la pesquisa neonatal, con la gota de sangre donde llevamos al 99,9% de los niños que nacen en Uruguay a poder hacerles un estudio que nos permite a partir del mismo prevenir enfermedades que de otra manera podrían ser letales o podrían ser enfermedades que causaran deficiencias definitivas para toda la vida. Tenemos 41.000 muestras de talón tomadas en un año, tenemos 10.800 muestras de cordón, hacemos el screening del cordón, tenemos 17.600 estudios de screening. En definitiva, no partimos de cero, partimos de una actividad que se hacía con la pasión y el entusiasmo de los funcionarios, pero que le faltaba estructura, que le faltaba permitirles que las potencialidades se expresen a lo máximo. Y hacia ahí es que a partir de hoy vamos. Hoy terminó el primer tiempo, nos vamos a descansar al vestuario un tiempo y empezamos a jugar un nuevo partido desde otro lugar. Esto no es una llegada, esto es un punto de partida para un futuro que necesariamente va a ser mucho mejor para los pacientes de enfermedades poco frecuentes y para las familias. Yo siempre recuerdo de las primeras conversaciones que tuvimos con las asociaciones familiares, el caso de una madre que eran de salto y se habían venido a ir a Montevideo, pura y exclusivamente para estar cerca del Crenadecer, para que la consulta fuera con un médico que supiera cuál era la especialidad de su enfermedad, para no tener que estar explicando en puerta cada vez que llevaba cuál era esa enfermedad poco frecuente o rara que su hijo tenía. Entonces, no me quiero alargar, ya lo hice mucho más de la cuenta, creo que es un día de festejo, de alegría, de satisfacción por el deber cumplido y desde ya los invito a todos quienes son parte de este proyecto a partir de mañana empezar la fase 2 para que alcancemos definitivamente todos los objetivos que nos hemos planteado. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas tardes señor Presidente, señora Vicepresidenta, buenas tardes a las autoridades del Fondo Nacional de Recursos, del BPS, del Ministerio de Salud Pública, que tanto han trabajado para este proyecto. Bueno, el Ministerio de Salud Pública, junto con el Banco de Previsión Social, junto con el Fondo Nacional de Recursos, con el Instituto de Efectividad Clínica Sanitaria de Buenos Aires y otras instituciones, tuvo el honor de poder participar en este hito. Este hito tan trascendental que es de alguna manera trabajar, dar un paso más hacia lo que es la calidad de la atención sanitaria de las personas con enfermedades poco frecuentes o con enfermedades raras y también con anomalías congénitas. Y acá voy a destacar tres puntos cortitos, pero que de alguna manera se han mencionado, pero quiero hacerlos explícitos. Lo primero es que cuando hablamos de enfermedades raras o poco frecuentes, nos podemos incluso preguntar por qué un centro que en un mismo lugar tener todas las enfermedades raras o para qué un centro de enfermedades raras o justamente que son poco frecuentes. Hay dos buenas razones. Lo primero es que cuando un paciente tiene una enfermedad rara, los médicos generales, los médicos de policlínica, los pediatras, a veces demoran mucho en hacerles el diagnóstico, porque no tienen la experiencia, porque justamente son enfermedades poco frecuentes. Entonces, el tener nucleadas a todos estos pacientes en un solo centro facilita el diagnóstico y sobre todo facilita el manejo, el tratamiento con expertos. Como dijeron hoy, como ya lo mencionaron, el Crenalecer junta prácticamente todos los expertos que hay en el país de este tipo de enfermedades. Entonces, es fundamental que los tengamos juntos. Esto es lo que se llama en medicina el efecto centro. El efecto centro hace que cuando centralizamos las enfermedades más complejas o poco frecuente, el resultado de las intervenciones terapéuticas mejora, mejora ostensiblemente. Por eso es una de las razones más importantes por las cuales tenemos este centro y es realmente relevante. Lo otro es que si bien son enfermedades raras o poco frecuentes, cuando las sumamos a todas, no son tan pocas. Fíjense que en el centro se atienden más de 2.000 pacientes con estas enfermedades. Es decir, hay 2.000 vidas que se ven mejoradas en su calidad, en su asistencia por este centro. Y son enfermedades que no son difíciles, no son fáciles, son difíciles de tratar. Llevan muchos recursos, recursos económicos, recursos humanos, equipos de trabajo enteros. Y por lo tanto, sería muy difícil de poder afrontar estas enfermedades si no fuera en conjunto, en un centro. O sea que lo otro entonces es esto. Tenemos más de 2.000 pacientes que se atienden en este centro. Y lo otro, lo tercero que no es menos importante, solo quiero hacer una mención, es que cuando hay un niño o una persona con una enfermedad congénita o una enfermedad rara o una discapacidad, como lo vimos en el video, está afectada toda la familia. La familia entera tiene que ser tratada. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque la familia en sí sufre esa enfermedad de una manera muy particular. Entonces es una familia que sufre más de lo habitual. Tiene que estar contenida. Y si la familia está contenida, si la familia sabe lo que hacer, si está tratada en un centro de referencia que le dicen lo que hacer, cómo hacerlo y qué esperar, tiene mucha más capacidad de apoyar a esa persona con esa enfermedad. Por eso creo que es triplemente importante contar con este centro. Y quería contarles además que el Ministerio de Salud Pública ha priorizado este tema de las enfermedades raras y las enfermedades congénitas. Y ya tenemos el honor de poder decir que en el 2023, por la ordenanza 2658 del 2023, por iniciativa del Ministerio de Salud Pública, se creó el programa de enfermedades raras y de efectos congénitos en nuestro ministerio. Y ahí empezó otra etapa más, además de lo que ya se venía haciendo, en la búsqueda y el trabajo constante para mejorar la calidad de vida de estos niños. Este programa en el Ministerio está dedicado a atender las necesidades específicas de las personas que están afectadas por enfermedades poco frecuentes y anomalías del desarrollo. Y abarca una vigilancia, un trabajo que va desde la vigilancia, la prevención, la promoción de lo que es la salud y el tratamiento. Por lo tanto, es una visión muy amplia a la cual realmente estas enfermedades eran un debe que teníamos en el Ministerio. Y bueno, hoy en día lo tenemos cubierto con este programa. Es relevante subrayar que Uruguay cuenta con un sistema de salud de derechos que contempla lo que es la atención a las enfermedades raras de una manera especial. Este sistema se amplió recientemente, como lo dijo José Luis, hablando de cirugía fetal. Pero es un programa que cuenta con un programa de pesquisa neonatal y del lactante, cuidados paliativos para niños y adultos con enfermedades raras, la posibilidad de interrupción voluntaria de la gestación en caso de condiciones incompatibles con la vida exterrauterina, presentaciones específicas, prestaciones específicas como cirugía fetal, intrauterina, implante coclear, implante valvular aórtico, tratamientos farmacológicos para enfermedades como esclerosis múltiple, hemofilia y otras enfermedades como artritis, espondilitis, atrofia muscular, espinal y muchas otras enfermedades, algunas de las cuales se nombraron y otras no, es decir, Uruguay cuenta con una historia que hoy se fortalece en el cuidado de estas enfermedades. Como sociedad, nuestra responsabilidad es garantizar que aquellos que enfrentan estas condiciones reciban una atención y un nivel necesario de cuidados para llevar una vida digna y plena. Desde el Ministerio de Salud Pública reafirmamos nuestro compromiso con Crenadecer, con la sociedad, para seguir trabajando y asegurar el acceso a la atención médica de calidad, conscientes de que un cuidado integral y adecuado permite a los afectados y a sus familias tener mejores oportunidades de vivir una vida plena y mayores posibilidades de desarrollo. Muchas gracias.